El programa Viajando Puro Sinaloa regresa. Volverás a gozar su gastronomía, sus paisajes y la inmensa diversión que Sinaloa te ofrece. En sus diferentes rutas, donde conocerás y realizarás actividades de dos o más destinos. Incluyen traslado, una noche de hospedaje, desayuno y guía local de de 399 pesos. Cuidando de tu bienestar y salud, las empresas y prestadores de servicios turísticos participantes cuentan con distintivos y certificaciones de sanidad. Ingresa a la página www.viajandopurosinaloa.com y consulta las páginas oficiales de la Secretaría de Turismo viajando Hashtag Puro Sinaloa Secretaría de Turismo del Estado Hashtag Sinaloa te espera Hashtag Puro Sinaloa Cannejo Hashtag Puro Sinaloa Sacra Puro Sinaloa Guyananda Chas Puro Sinaloa blalp chas 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 chas